A ver muchachos, pues seguimos aquí, miran el ensayo. Tocó ensayo compadre Chapuzón, ahora es que es suave, ¿no? Más días así, que nos toquemos allí. Ensayo Chapuzón. Vamos a salir duro como paleta. Ahogado vamos a salir, pero Dios guarde, ¿no? A ver ahorita. Y compadre, ¿cómo anda con la rolita de enamorado? Hay que chale, hay que chale algo bien, ya se la sabe, hijo. Ráquenle bonito muchachos, vámonos, dice, así, échale. Para toda la gente que apoya lo de esa música en todos lugares, saludos, bendiciones, ¡animo! Esa gente de Tazacán, saludos, Gabriela Morales, ¡saludos! Desde que te vi, caminando entre la gente, me siento tan diferente, solo pienso en ti. Porque tú eres como algo que no se toca, pero que me provoca acercarme a ti. Digo que me estoy enamorando más de ti, sin darme cuenta te traigo siempre en mí. Yo creo que me estoy enamorando más de ti, porque siento que ese aire huele solo a ti. Enamorado, enamorado, estoy enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, estoy enamorado, enamorado de ti. ¡Con sentimiento! ¡Muchas gracias, Sergio! ¡Vimos! ¡Y esa raza de Pasatania, divino! ¡Saludos! Desde que te vi, caminando entre la gente, me siento tan diferente, solo pienso en ti. Es que tú eres como algo que no se toca, pero que me provoca acercarme a ti. Creo que me estoy enamorando más de ti, sin darme cuenta te traigo siempre en mí. Creo que me estoy enamorando más de ti, porque siento que ese aire huele solo a ti. Enamorado, enamorado, estoy enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, estoy enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, estoy enamorado, enamorado de ti. Ritmo